¡Buenos días, raza! ¿Cómo amanecieron? Les comento que aquí andamos en las instalaciones de Marilu y Avanto. Aquí está. Es un solo edificio y están juntos. Ya hicimos el check-in. Aquí está, aquí a la izquierda. El lado norte es Marilu y el lado sur es Avanto. Ya hicimos el check-in y nos mandaron a pesar. Hay que pesar cargados y luego vacíos. Hay que pesar cargados. Y una vez que nos descarguen hay que ir a pesar vacíos y no volver a regresar. Entonces ya te dan el papel bien firmado. Para ellos confirmar realmente, ¿verdad? Por lógico, cuánto trajimos de peso, de carga. Esto aquí, esto es aquí en Hidalgo, Texas, raza. Esto es aquí en Hidalgo, Texas. Ya estaba bien estacionado aquí a la derecha, toda madre, atrás de este... Kängur que está ahí blanco. Aquí a la derecha, así como voy, pero... Los que me hablan la morra. ¡Eh! Tienes que ir a pesar, sir. No, hombre, está bueno. Ya está. Ya está, chavala. Ahí viene toda la perrada, tanto carros mexicanos como carros americanos. En este caso, pues este es carro mexicano. Este es internacional. El International Eagle. Lo bueno es que la pesa aquí está cerquita, es aquí en corto. Sí, aquí está la pesa de volada. Aquí está la pesa en caliente. Aquí como a... Pues que contaremos como uno o dos bloques. Como algunos tres bloques de aquí de donde voy a descargar, si lo contamos así. Uno para abajo y luego dos para la izquierda, acá rumbo al is. Ahí vienen los esperados. Ahí vienen los desesperados. Los cuatritos, me vienen puchando, pero no hay que se esperen. O que le brinquen, que se pasen a la chica. Y esto que está aquí a la derecha es el... Son las instalaciones de... De IMI International, ahí a la izquierda. Ahí está más o menos, ahí está toda la perrada ya este. Pero todavía no empiezan a descargar. Ahí está toda la perrada. IMI International. La semana pasada, el día que he pasado, me tocó descargar aquí. Como no prueba papel de importación, el certificado de exportación, pues no lo me mandaron allá atrás. Allá atrás, allá. En el segundo edificio, allá. Ya está la raza, allá. Los están bajando para que chequen... Chequen el inspector, toda la mercada, ¿no? La mercada y se hagan todos los trámites. Pues no nos trae uno. El papel lucho, el certificado de exportación. Y es de siete a nueve. Ya después de la nueve ya te chingaste. Tienes que brincarle con una lana. Aquí a la izquierda está la romana. Aquí es donde viene uno y pesa. Ahí te vacunan con diez bolitas. Nada más diez bolitas. Aquí está la romana de la bodega. Cuatro estaciones. Four Seasons. Hoy viernes, nadie quiere madrugar, ¿o qué? Será por ser viernes. Se mira muy solo ahí Four Seasons. Se mira bien solo de amadre. Pero acá ya está ahí uno, dos, hay tres muebles. ¿Quién sabe si sea... Algunos días os he le indicado para venir a empezar. Si no, me voy a tener que esperar. Y así llegó el... Ya está aquí la romana del avispón. Ahí viene una dama a pesarme. Sí, pues acabamos de pesar, raza. Viene una dama. Viene una dama a pesarme. Primera vez que mire una dama que me viene y te pesa. Sí, aquí te vacunan con diez bolitas. Y te regresas allá a Marilú. A esperar a que te llamen para descargar la pierna de puerco. Y luego volver a venir a pesar aquí vacío. Y a regresarte con Marilú otra vez a que te den el papeleo. Ya una vez, ya una vez ellos verificando. Bueno, pues ahí vamos, raza. Ahí vamos de retorno para Marilú. Ahí les decía que estas son las instalaciones de Abanto. Y andan en chingas y haciendo movimientos. Pero acá enfrente, ya van a empezar ya. Ya están mandando el primer americano. Ese piro piro blanco. Ya van a empezar también. No más que ya atrás hacen el movimiento más rápido. Este vato, ¿qué onda? Este vato, ¿qué onda? Nada más, no te creas. Nada más estoy exagerando. No más que pues me va a hacer bajar cambios, chinga. Y entorpecé la cámara. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Dice que se me travisó su carro. Es un carro mexicano. Digo yo, no sé. Parecía carro mexicano. Sí, este. Pues ahí vamos, raza. Perrito, perrito. Quítate porque te dejo bien bonito aplastadito. Sí, la semana pasada me tocó descargar ahí en Ibi. Y el primer viaje con estos chavalos, el primer viaje me tocó descargar aquí en esa bodega. Es ahí, ahí al fondo. Ahí me tocó descargar este en el primer viaje con este, con ese troje. Este es mi tercer round, raza. Es mi tercer viaje con el abispón. Bueno, vamos a ver si todavía está el lugar donde me había estacionado. Toda madre. Pues ahora vamos a esperar estacionarnos. Y esperar a que nos llamen. Nos hagan la llamada para enramparnos. Hagan el transborde. Volver a venir a pesar vacíos y volver a regresar atrás a que nos den el violeri, como les decía al principio. Voy a grabar un poquito ahí todo el panorama. Toda la panorámica. Para que watchen el movimiento. Lo que son las instalaciones de Avanto y Marilu. Es un solo edificio. Como les decía, lao sur, Avanto y lao norte, Marilu. A ver, hacen todo el movimiento los chavales. Y esta es la panorámica raza. Vamos por afuera a grabar a ver qué rollo. Pues ahí está el avispón raza. Ahí está el avispón. Vamos por acá a ver qué rollo. A ver qué chingado se mira. Acá hay un viejito que... Acá hay un viejón que se viene en las mañanas aquí con toda la perrada. Pues como en cualquier lugar, ¿verdad? A vender este... A vender chingadera y media. Desde taquitos, desde pan dulce, este... Café, dulcecitos. Trae un pinche también... No champurrado, sino también trae este... Trae... O sea, avena, ¿verdad? ¿Cómo le llaman esa mamada? Que le echa agua caliente y luego le echas el pinche pedo. Y creo que como atol... Se hace como atolito. Esa de maicena. Algo así. Así es. Pero no, no, no está el ruco. No está el rucón. Esta es la panorámica raza. Aquí atrás hay un traje amarillo. 660 Kenware este... Es... Pertenece a la línea de Abanto. O le digo, ¿y de aquel lado? Marilón, ¿de vos cargar yo? Y esta es la panorámica. Ya está aquí toda la perrada. Toda la perrada. Tanto carros americanos... Del lado americano, como carros del lado mexicano. Vamos a ver acá, a ver qué pinche onda. Pues amaneció muy quietecita la mañana. ¿Será que es viernes, no? Casi no se mira perrada. ¿Será que amanecieron todos desvelados? Eh, y están bien enviarnados ahí. Con las colchas, chinga. ¿Será? Están en los troques, pero no se mira la perrada. A veces más de que amanecieron bien crudos, cabrón. Por ser viernes, chinga, sus pedos. Que dijeron, vamos a agarrar la jarra. Y sí que la agarraron seguramente porque... Están todavía desvelados. Pues el ruco que les digo, el ruco... De la troquita no ha venido. También amaneció bien crudo el cabrón seguramente. Y no ha llegado. Este se pone ahí un tal... ¿Dónde están ahí los dos, este... Los dos internacionales esos? El rojo y el blanco. Ahí se pone el viejón ahí. Ahí metido ahí por un lado de la banquita. Ya que, pues lógico, ahí se pone la perrada... Al chisme y ahí mero los agarra de pechito. Pero no ha llegado el rocón. No ha llegado. Por más que le viento el pinche lente, no lo monitoreo. Allá onta... Aquel... Aquel, este... ¿Cómo le llaman? Carpita azul, de techo azul. Allá está un chavalo. Ahí hacen el movimiento de los watchouts. Y una vez que descargas aquí... Tanto Marilu como Abanto. Ahí te agarra el pechito el pinche gordo. Te vacuna, creo que con 35 bolas y te hace el watchout. El chavalo. Ahí es la mera esquina ahí. Esta es la carpita esa. ¿Verdad? Ahí es la mera esquina. Ya. Antes acá estaba otro vato también que hacía watchouts aquí enfrente. Creo que ahí iban a poner un negocio de watchouts y... Y no me acuerdo de qué más. A ver qué dice ahí. Pues no lo han puesto. Pero según me platicó el vato que hacía los watchouts allá. Este. Y... El vato cobraba 20 bolas. Le hace... Le tuvo la clientela a este vato acá de enfrente. Al que les digo que hay enfrente. Y bolas, cabrón. Andaba bien imputado el pinche gordo. Y pues tuve que... Tuvo que bajarlo también a 20 bolas. El watchout desde 35 a 20. 15 bolas menos. Pero luego por andar con esa mamada. Les cayó... Les cayó la pinche. ¿Cómo le llaman? Este... Me imagino los de la sanidad. Y a la madre pues que los multan. Agarró un parejo al pinche gordo. Al vato de acá. Al vato de acá. Y aquí todo alrededor. Se puse... Se les da cuenta que les abrieron los ojos a la raza. A los de sanidad. Y... Y los multaron. Pues nomás tirando la pinche agua así nomás. Todo el caldo con sangre y todo así nomás a la brava. Los multaron y... Y los hicieron que sí que... Bueno. En este caso el pinche gordo que está ahí en la esquina. Lolo hizo su... Lolo hizo su... Su proyecto. Se lo autorizó aquí... El jefe de abanto, el dueño, no sé qué. Y ahí en la esquina. Hicieron todo el movimiento. Tenían que poner un pinche tanque en un tanque escéptico. Y... Y corrieron toda la pinche tubería para acá. No me acuerdo de acá se agarraron de acá de este lado. No me acuerdo qué rollo. Ahí me desplaticó una vez el pinche gordo. Todo lo que hicieron. Y ahora sí el vato está jalando legalmente. A gusto. Ya nadie lo molesta. 35 bolas cobra. Y a este vato acá de enfrente. Lo corrieron a la verga. Lo corrieron a la chingada de ese vato. Junto con otros que andaban por ahí. Los multaron. En Ibi International también multaron al chavalo. Ahí al negocio. Los trabajadores. Bueno, a la compañía. Creo que también los multaron. Porque también nomás tiraban. Tiraban el pinche pedo a la brava. Todo el caldo así nomás a la brava. ¿Se imaginan? Está cabrono. Ya. Y hasta la fecha Ibi International no hace washouts. Por lo mismo porque no han hecho el pinche pedo acá. Lo que debe ser normal, profesional, legal, verdad. Poner el pinche tan que son. Para que ahí caga todo el desmadre, verdad. Pero no, hombre. Pues hay feria. Hay feria para hacer ese pedo. Me sale chingo de feria lavando. Lavando este. Lavando. O sea, trae las washouts a 35 bolas. No, hombre. Hace chingo de feria. Bueno. Así está la cosa, raza. Ahí estamos el rato. Órale. Bueno, vamos a seguir grabando. Vamos a seguir grabando al avispón. Fíjense que llegué con un sello rompido en la trailer. A ver, ¿qué está pasando aquí? Este termo gana con madre, raza. Lo traigo a más diez. Pues está haciendo defrost. Lo traigo a más diez automático. Lo traigo a más diez. Ciclo automático que prende y apague. Y lo traigo en baja. Este botón, pues la raza de A de México se la sabe. Este botón. Si lo subo para arriba, se acelera con madre. Hasta que corta automáticamente solo. Pero si le bajo el botón manual. El termito está en baja. Y te ahorras chingo de diésel. Te ahorras chingo de diésel. Este termo gana con madre. Este, 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 este rifle es dos mil diez. Díganse, dos mil diez. El que trae vaya con, con A de I&M Garza, pues era noventa y siete. Este termo jala mucho mejor. Jala raja madre, enfría raja madre ese termo. Este, y luego con ese botón que le activó el nuevo patrón. Que le, ahí está la opción de que en alto o en baja. Pues, siempre me recomienda que le ponga en baja. En la noche, cuando refresca y en el día, pues también cuando no está muy caliente. Ya cuando calienta de a madre, ya que de los ochenta, de los noventa para arriba, de los ochenta y cinco para arriba, yo creo que ya, ya lo pongo en alta. Para que Lolo acelere y enfríe con madre. Sí, les decía que llegué con un sillón rompido, raza. Miren, miren nomás. Ahí le venía echando aceite. Dijo el patrón, así dale. Así dale, este. Acá lo arreglamos, ahí nomás, voy a echarle en las básculas. Este, ahí entrando a, entrando a Texas, ahí que lo voy viendo, que empezó a lagrimear. Y dice, puta madre. Miren nomás. Llegó, llegó bien manchado. Hasta dejó una pinche gota ahí. Donde me estacioné en la mañana y luego, ahorita la voy a volver a dejar aquí. Así es la cosa, raza. Llegué con un sello bien rompido. Pero bueno, lo bueno que fue aquí, aquí acercas. Y, pues ya saben que nomás descargando, pues, hay que hacerle varios movimientos al troque, al equipo. Vamos a arreglar el sello. Hay que arreglar el sello, como le dije al patrón. También le dije al patrón que, que las llantitas, le digo, las traigo bien infladas. Desde que agarré el equipo hace tres viajes, Lolo las verifique, las llantas. Siempre me gusta Lolo checar el equipo. Lolo ajusté maneras a mi manera. Aunque sean automáticas, yo las ajusté. Lolo como si fueran manuales, Lolo ajusté. Porque muchas de las veces, pues, para darte cuenta, Lolo al inicio, si la matraca ya está jodida. Si hay que reemplazarla. Lolo las ajusté. Lo que es aquí atrás, me gusta darle un cuarto y medio. O sea, menos de media vuelta. Al tractor le doy media vuelta y al final le doy tres cuartos de vuelta al volante. Que es el que debe manear al último. ¿Verdad? Porque si andaba medio mal el equipo. En el primer viaje, este, Lolo hice ese movimiento. Y me di cuenta que las llantas de volante andaban en media vuelta. Y dije, no, no. Deben andar en tres cuartos de vuelta. El volante es el que debe las llantas de volante manear al final. Media vuelta a las balatas del tractor y un cuarto y medio, menos de media vuelta a la trailer. Así es como me gusta de otra de lo. Para que maneje primero la trailer, enseguida el tractor y al final el volante. Si, le decía que, le dije alige el patrón que. Por allá no están muy buenas. Pero dije que andan unas pinches diantitas gastándose medias curiosas, miren. Pinches diantitas. Y ya andan bien infladas. Nomás lo agarré y luego las enflé a 100, a 100 libras de presión. Lo que le estaba diciendo al patrón que. Que este martirador, pinche martirador viejos. Este ya se ve que se manchó, alguna vez manchó este. Se ve que alguna vez manchó y se mira la mancha. Este, aparentemente este lado se mira normal. Aparentemente el de aquel lado y el otro se mira normal. Aparentemente este ya manchó. Pero, pues, quién sabe. Yo le dije que les pusiera los pinches cuatro martiradores. Pero, no sé si él nomás va a poner un par. No sé, no sé, no sé, no sé qué pensamientos tenga este nuevo patrón. Cómo trabaje, ¿verdad? Apenas lo tengo. O sea, lo conozco como camarada de añales. Pero como patrón, apenas lo estoy tratando al chavo. Apenas lo estoy tratando como patrón. Aquí está la pinche llanta, miren cómo se está gastando este. Ahí se mira. Pinche llantas viejas. O sea, no quiere decir que se están gastando conmigo así. Sino que no sé qué vida le darían los demás choferes cuando lo tragan. Porque lo agarraba uno, lo agarraba el otro, lo agarraba el otro. O sea, de emergencia. Se lo llevaba uno, que porque había que hacerle arreglo al de él. Y luego venía de viaje y para el otro eje se le llevaba otro. Que porque veas que se le jale al otro y así. Entonces, pues se imaginan. Cuando prestas tu carro, no sabes ni cómo chingados le dan. Es de cuenta. Todo lo que hice yo, que luego lo ajusté las llantas. Las encontré todas disparejas. Allá de que luego me encontré una llanta con 78 libras. Otras con 90. Otras hasta con 110. En el tractor son nuevas. Encontré una con, también con 88 libras. No, no, no. Las ajusté luego todas parejas. A 100 libras, lo que es el, 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 la presión estándar. Entonces, a lo que voy, que pues, esta pinche de antes, pues, ya le dieron su mala vida. Y a mí me tocó ahora pagar los platos rotos, ¿eh? Y luego con amortiguador, malo. No sé qué ir a hacer el patrón, pero, como le digo, como patrón apenas lo voy a tratar. Como camarada, tengo añales de conocerle a este chavo. Pero como patrón, apenas lo voy a tratar a ver cómo jala este vato. Pero sí le dije que cambiara los amortiguadores. A ver qué pinche onda. Bueno, raza, ahora sí estamos. Ahora sí estamos, raza. Así llegó el equipo. ¡Ah! 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 Bueno, pues, no hay más que esperar, raza. Pero así están más o menos los cometas que les estaba diciendo aquí sobre el equipo y así, ¿verdad? A ver qué rollo. Y súbele, pariente. Esa rola está con madre, ¿no? El Pegaso. Lindo, amor, el título de esa rola, graja. Este, no sé si esa también sea composición de José Santos, el beijista, el pinche flaco, el títere. Pero está con madre en la rolía, ¿no? Ubicada en el primer volumen de Pegaso, ¿no? En el primer volumen. Vamos a dejar que se acabe la rola, raza. Y ya cortamos el video. Este lado es una bodega de pura pinche ropa. Aquí de este lado. Porque hace rato estaba llegando todo el personal, cuando llegué al principio de la mañana. Ahí estaban llegando todas las chiquillas inocentes y toda la flota. Sí, pues ahí vamos poco a poco, raza. Haciéndole cariños al troque. Ahí poco a poco. Lindo, amor, no quiero volverlo a hacer. No te separes de mí, no me dejes otra vez. Quiero hallar una explicación mejor. Para que no estés en duda de lo que me sucedió. Bueno, sí, raza. Ahí estamos. Saludos y feliz fin de semana a todos en general, flota. Vamos a ver a qué horas chingados me despachan, a qué horas me descargan. A ver qué rollo. Aquí estamos en stand-by o como dicen aquí en inglés. Bueno, en espera. No, en stand-by no, ¿verdad? Pero bueno. Ahí estamos, raza. Saludos.